Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del simulador más vintage de Pininfanina que ahora puede ser de cualquiera y bueno, más allá de los vehículos de la legendaria compañía de diseño automotriz italiana, también fue capaz de diseñar algunos de los simuladores más exclusivos del mundo como este que va a subastar RM Sotheby's y bueno, si alguien tiene a la mano 138 mil euros pueden comprarlo, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la actividad de Pininfanina como ya se ha visto en más de una ocasión va mucho más allá de los automóviles, especialmente en esta última época en la que la automotriz italiana mostró que sabe diseñar plataformas para vehículos totalmente eléctricos hasta simuladores, de hecho hace no tanto se quedaban asombrados con el ambicioso autonomía pero no es ni mucho menos el único, para los fanáticos de la conducción más clásica, la firma diseño italiana creó el Pininfanina Legends Eclassic Simulator se trata de un simulador con un cópico en la forma de una clásica flecha plateada de los años 1940 creada en colaboración con The Classical Trust cuyo acrónimo significa T-C-C-C-T y que se presenta como una lujosa pieza artesanía al alcance de muy pocas personas y ahora RM Sotheby's subastará uno de sus ejemplares bueno, este modelo sirve como sucesor a su vez de otro clásico simulador de Pininfanina el Sissitalia 202, aunque esta vez posee forma de un bólido monoplaza eso sí, parece una auténtica pieza de lujo ya que la cabina posee una tapicería con un elegante cuero Connolly de color morrón tobaco con bordado con forma de rombo en el salpicadero en el salpicadero, también en los paneles de las puertas y la consola que posee su palanca de camión manual su volante está hecho con madera Nardi y posee un clásico cronómetro Handhardt integrado en el tablero todo ello está envuelto por una especie de carrocería de color Argento Vivo que recuerda aquellas máquinas flechas plateadas de antaño por supuesto nos falta una gran pantalla con formato panorámico y curva para ofrecer la experiencia más inmersa posible junto a este simulador en total Pininfanina solamente fabricó 9 unidades hechas a mano de este leyenda clásico de las cuales una de ellas se va a subastar para el próximo 17 de septiembre en un evento de RM Sotheby's la adquisición de este exclusivo simulador posee el acceso a The Classic Club durante 3 años que permite a los mismísimos usuarios acceder a toda una comunidad online con otros usuarios que hagan todo tipo de pruebas y encuentros incluso entrenamientos para mejorar la técnica además su compra también incluye el escaneo y recreación virtual de un vehículo clásico a elección del dueño que va a poder conducir por algunas recreaciones virtuales de los mejores circuitos de competición del mundo en su versión clásica tales como Nürburgring en Alemania o Mons en Italia eso sí, con todo lo mostrado y contado una persona podría dar por hecho que esto va a ser mucho más allá de esos copies que se ofrecen para sim racing y eso que sus precios ya suelen ser elevados y es que RM Sotheby's dice que la oferta calcula que la oferta por este Pininfarina Leyenda Classic Simulator podría cerrarse en un precio de entre 120.000 y 150.000 francos suizos algo así como 160 y 190 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido, adiós camifuera, chao